muy buena gente nuevo vídeo y hoy os vamos a enseñar unos pequeños truquillos para carburar vuestra moto de enduro bien yo la sensación que me daba esta moto iba muy bien cuando abría iba muy bien pero por ejemplo si va a puntillo de gas y va como rateando un poquito vale qué pasa cuando una moto empieza a ratear eso normalmente habéis que revisar todo que esté perfecto que sepáis que ha de calvulación porque normalmente también si ratea puede ser que tenga un exceso de aire una entrada de aire la tobera rajada lo que sea bien una vez que yo tengo localizado que es calvulación puede venir para acá en un momento humano a mí me rateaba un poco en baja luego cuando yo abría gas a tope ya el radio se le quitaba pero perfecta pero le pasaba eso entonces qué es lo que tenemos que hacer ante todos estos casos antes de nada deciros que cualquier cosa que vayáis a tocar de esta moto por favor esta moto de cualquier moto que tengáis siempre 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 descargáis el manual de taller de la moto para ver los padres de apriete todo es súper importante bien yo de esta por ejemplo tengo los libros los libros originales nos venimos para acá carburador como veis yo el carburador no lo he sacado porque cuesta mucho va muy ajusta con el filtro y la tobera entonces que hemos hecho pues simplemente desapretamos ahí y desapretamos ahí esa abrazadera y giramos el carburador lo bueno que tienen estas carburadoras es que si os dais cuenta por aquí aquí debajo podéis sacar tanto el tornillo de alta como el de baja entonces está perfecto normalmente otras motos suelen tener ese tornillo si son carburadoras grandes pero solo te dejan sacar el tornillo de alta y para el de baja hay que quitar la cuba entera entonces hemos sacado los hemos sacado dos chicles y ahora nos vamos a venir para acá ya lo que hemos hecho me vengo al manual de taller de mi moto vale aquí veo las posiciones de la aguja yo la posición de la aguja la verdad que siempre 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 recomiendo dejarla en medio es decir en el punto 3 siempre lo recomiendo y luego a raíz de eso empezamos a carburar me vengo aquí al manual de taller vale que es lo que me dice aquí configuración todos los modelos 300 no la mía una 2 y medio configuración carburador todos los modelos 250 bien me vengo para acá a qué altura estoy yo a nivel del mar súper importante la moto no va a ir lo mismo si está en almería que está a nivel del mar que si está aquí en habla que aquí estamos bastante más alto entonces yo a cuántos metros estoy normalmente yo tengo una aplicación y con esa aplicación según donde esté elizas los metros de altura en la que estoy pero bueno yo en este caso sea la altura en la que estamos y yo mi altura sería entre 750 metros y 1500 metros yo estoy alrededor de 1200 metros de altura de altura entonces cojo esta opción me vengo para acá me vengo para acá aquí si os dais cuenta pone aso ij ndl pos mj aquí abajo no tenéis problemas pone cada uno lo que significa entonces me vengo para acá veo que me vengo para arriba yo estoy normalmente ahora va a invierno va estantando el invierno y voy hasta sobre 16 a 24 grados bajo me quedo en mi ranura de los 1500 de los 750 a 1500 y veo que la baja me pone que tiene que llevar un 35 y de alta un 165 bien entonces yo he sacado los los chicles yo de todas formas ya le pegué un poco de carburación cuando me la traje y le bajé chicle de alta porque tenía un 160 70 168 entonces si me vengo por aquí vamos a ver si me va a dejar que lo veáis 165 perfecto pues hasta que tiene que llevar de alta pero en cambio el de baja no sé si lo voy a poder apreciar pero bueno un 168 o sea un 38 perdón un 38 entonces a este por ejemplo el de baja que es el que me rateaba porque iba gorda de gasolina tengo que bajarle hasta un 35 pero yo voy a cambiar los dos chicles tanto el de arriba como el de abajo ¿por qué? porque con el tiempo los chicles cogen holgura de la gasolina y alguna pasa y se llama un 165 y ese chicle tiene 10 años a lo mejor ya era un 165 ya un 168 entonces chicles yo siempre recomiendo cuando vaya a carburar nueva un 165 compraré nuevo y un 35 de baja bien a raíz de esto ¿qué es lo próximo que hacemos? pues necesito saber que es la bujía nos ponemos para acá ¿qué bujía necesito? es que me han dicho que está de iridium que madre mía que madre mía que la pone eso y vuela la moto que no sé qué olvidaros de tonterías olvidaros de esas tonterías porque esos son mitos lo primero una moto no te va a ir mejor ni pegada que una bujía tú no le vas a poner una bujía de iridium y le vas a poner una normal y va a notar la diferencia no va a quemar mejor la gasolina y va a hacer mejor la expresión pero la moto a todo eso no lo va a notar entonces aquí me pone a mí bujía y el fabricante me dice NGK BR7 ES es que una BR7 si en la Yoteca se lleva una BR8 ¿cómo le voy a poner una BR7? BR7 ES NGK es la que tenéis que poner ¿por qué? porque esta moto cuando la ha hecho un ingeniero se ha subido un banco de potencia se han probado mil bujías se han probado mil distribuciones se han probado mil cosas ahí está viste y comprobado que la mejor bujía que va es esa ¿por qué? porque yo por ejemplo me he dado cuenta de que mi bujía si nos venimos por aquí es una BR8 ES ¿que puede ir bien? sí si vais bien mientras que tenga esta misma rosca y esta misma prolongación voy a poner la que quiera os vais a la gasolinera os la compro una mala la que quiera si vais bien pero la moto no vais correctamente ¿por qué? porque varían los grados térmicos para el arranque para todo entonces yo tengo una BR8 pues no le voy a poner la suya porque es la que recomienda el fabricante y con la que mejor me va a arrancar la moto en frío porque está viste y comprobado entonces BR8 fuera y ya está poco más así que explicaros cogeremos y cambiaremos los chiclets cambiaremos los chiclets y nos darán una vuertecilla y ya el tornillo del aire también hay que ver más o menos normalmente el tornillo del aire tenéis que dejarlo cerrado a tope y la abrís vuelta y media vuelta y media dos vueltas como mucho media vuelta y media estaría bien entonces os dais una vuelta lo dejáis a una vuelta y media o dos vueltas y media abiertas os dais una vuelta y una vez que yo venga para acá le ajusto el relentín con la moto en caliente siempre porque yo si la pongo cuando esté la moto en fría el relentín cuando me arranque la moto y cuando yo me dé una vuelta y esté más caliente se va a subir el relentín siempre siempre que hay garburas con la moto en caliente bien pues después de esto esta tarde nos acercaremos a comprar porque ahora mismo aquí no tengo dos chiclales los tengo allí en Almería en el otro taller que tenemos con Dani y cojeremos y los compraremos nuevos y se los pondremos y arrancaremos la moto para que veáis que arranca perfectamente la cogeréis y haré un vídeo de cómo va para ver si va bien ya te digo sensaciones ya os voy diciendo si la moto por algún caso la cogieras y o haces abajo decís o la dais gas y no como que se viene abajo esos síntomas de que a la moto le falta gasolina ¿vale? pero este solo me lo hace cuando lo doy en baja es decir cuando doy el pequeño puntillo de gas ahí está actuando el chiclete de bajas y cuando hablo de medio gas un poco menos más para arriba ya está actuando el chiclete altas entonces hay que distinguir cuando me falta gasolina en alta en baja y cuando hay esto de la de esta moto por ejemplo está muy bien porque te lo pone específico ahí con el carburador que tiene que llevar muy bien detallado casi vamos casi lo que hay que ponerle sin tener ni idea prácticamente para hacernos una idea muy específica entonces tenemos a suerte bien ya te digo le pondremos esos síntomas algún síntoma ya te digo que te puede dar esos dos síntomas y pocos síntomas más y siempre siempre verificad que no tengan entrada de aire ni nada para la carburación el filtro limpio el filtro de aire siempre limpio y ya empezáis a carburar correctamente así que vamos a ir a comprar las cosillas no me enrollo más y ahora cuando vengamos os grabo como montamos los chicles como posicionamos el carburador y el primer arranque a ver lo que hace el primer arranque yo por ejemplo le voy a tirar a patilla ¿por qué? porque lógicamente el carburador se tiene que llenar de gasolina y entonces no voy a empezar a gastar batería porque le va a costar un poco arrancar y ya luego la arrancaré a batería y la gasolina es muy importante porque muchas veces nos comunica mucho la bujía nosotros hemos tenido banco de potencia y nosotros en banco de potencia teníamos sonda de oxígeno para carburar cuatro tiempos pero no existe una sonda para carburar un dos tiempos porque el aceite lo contamina mucho y carburábamos con temperatura carburábamos a máxima carburación máxima potencia con una temperatura y ya si esa temperatura me está variando estoy bajando o estoy subiendo chicle entonces es súper importante hacer la mezcla bien yo tengo otra aplicación os recomiendo las aplicaciones pasar la mezcla al 2% perfecta hay aceites que van a 1% no me acuerdo ahora cuáles pero ahí sí sé que hay algunos que van al 1% casi todos pues no decís casi todos van al 2% pero yo uso un cartel power 1 el sucesor del famoso DTS tengo aquí mi cajilla y lo hago al 2% entonces listo hacer la mezcla bien si no habéis hecho la mezcla bien por favor tiradle la gasolina que le tenéis en el tanque y volverla a echar y volverse la echar con su aceite correspondiente bien hecho las mediciones y sobre todo sobre todo cuando vayáis y estéis probando la moto y ahora cuando montéis chicle y pruebes la moto hay que ir sacando bujillas te tienes que dar una vuelta larga viene y saca bujillas ¿cómo tiene que salir la bujilla? por ejemplo si os dais cuenta aquí en el electrodo a ver si me enfoca está negro prácticamente es que está negro tiene un exceso de gasolina aquí me estaba llevando mucha gasolina negro es que le está entrando mucha gasolina marrón café con leche eso es una carburación perfecta aquí no hay engaño esto te lo llevo a la moto esto es como cuando hace la combustión el S que te deja bujilla nueva para carburar porque si no puede falsear las caloras y si os sale blanco tiza eso es que va muy pobre de gasolina le faltaría gasolina entonces es súper importante lo más importante de tener una carburación es probar las sensaciones y ir sacando bujillas bueno chicos ya tenemos aquí los chicles hemos puesto vamos a poner como dice como dice el fabricante un 35 y un 165 así 7 se ve y un 165 de alta bien primero yo lo primero que hago es meto o intento roscar un poco con la mano que en este caso no me va a dejar vamos a meter con la llave directamente bueno gente ya tenemos los ya tenemos los chicles vamos a meter el 35 que habíamos dicho que está el 35 que no sé si se llegará a apreciar y el 165 vamos a ver si enfoca ahí 165 bien bueno vamos a ver ahí aquí para meter el chicle de alta por ejemplo le metemos dos tuas casillas chiquitillas aquí al vaso para que yo cuando meta el chicle me deje me deje un poco la cabeza para arriba para poder enroscarlo bien pues procedemos ahí parece ya que lo está pillando ya saco saco las dos tóricas que le he metido y trataremos a roscarlo vale esto no hace falta apretarlo tampoco mucho vale con un pequeño apretoncillo vale y ahora sí le vamos a dar el 100 o sea el 35 bajas por aquí que veamos que está enroscando perfectamente y esto lo mismo un apretón no necesariamente muy fuerte comprobamos que se haya quedado bien y procedemos a poner el tornillo de abajo tenemos vamos bajamos la garraquilla esto es una 14 y si me deja lo mismo un apretoncillo y nada más vale pues ya podríamos poner no sé si lo tapara la mano el carburador en su sitio verificamos que no toque en ningún sitio y lo giramos a mí me están chocando a mí las gomillas aquí me metemos aquí con el electroneador porque estoy para allá vamos a levantarlo un poquillo toca un poco coñazo la verdad porque esto está aquí justísimo todo pero justísimo si consigo pasar estos tubos para allá me falta un poquitín todavía te cuesta la misma vida perfecto ahora sí lo ponemos lo más recto posible y procedemos a apretar primero la abrazadera de aquí apretaríamos esto lo mismo tampoco hace falta que esté apretado pero no como va a pasar la abrazadera un poquito más un poquito más que luego empieza a irnos la moto más ya porque está entrando aire por aquí venga y ahora apretamos el del filtro que esto sí habrá que cogerlo un poco con el dedillo para que no se vaya para atrás y una vez que tome fuerza ya no podemos soltar porque ya no se va ahí para apretar la abrazadera bien perfecto ya tenemos las dos abrazaderas apretadas y ahora que nos había dicho el fabricante en el libro pues nos ponía que había que dejar el tornillo del aire que está aquí ahora mismo vosotros no lo vais porque el tubo este negro está absorbando pero ponía dos vueltas abiertas así que cerra tope vale ahora mismo está cerra tope le daríamos una vuelta le daríamos una vuelta y dos vueltas perfecto así estaría abierto dos vueltas como según nos ha dicho el fabricante el relentí ahora lo ajustaremos abrimos gasolina que se llene la cuba verificamos que no tiene ningún tipo de pérdida por ningún lado y entonces ahora sí podríamos proceder a a tirarle al arranque a ver cómo reacciona vamos a bajar este vamos a bajar la moto una vez que ya está bajada voy a poner aquí para que vosotros lo veáis bien ahora costará un poquito arrancar hasta que el carburador no se llene de gasolina la tiramos al aire un poquito no se llene no se llene un poco Bien, de momento vemos que el relentín lo guarda perfecto. Ahora, habría que coger y darse una vuelta y probarla que la moto veamos cómo reacciona. Pero en teoría parece que ha mejorado bastante. La bujía se la hemos puesto nueva, que no sé si lo he enseñado. Eso creo que no lo he enseñado. Ahí tenemos la que la hemos puesto. Y aquí tenemos la vieja, que la he guardado en la BR-8 la que llevaba. Así que eso, por ahí. Y listo, chicos. Por ahora yo creo que... No sé si haré algún vídeo. Sí, seguramente haré algún vídeo cogiéndola para que veáis cómo va. Y os voy diciendo sensaciones, ¿vale? Ahora... Bueno, gente. Venimos de darle una vuelta y probar la carburación que le hicimos ayer. Y la verdad que la moto va bastante mejor. Deciros que antes en bajas rateaba un poquillo. Cuando iba a puntillo de gas. Iba como rateando un poquillo. Y en medias también. En altas ya es cuando abría, no tanto. Entonces, le bajamos de un 165, que llevaba de alta, a un 162. Y de baja, llevaba un 38, le hemos puesto un 35. Ahora, en bajas, a un puntillo de gas va la moto lineal. Un pelín, diría que gordilla, pero ya lineal, bastante mejor, muchísimo mejor. Y en medias me ratea todavía un poquillo. Y en altas me va bien. Entonces, vamos a sacar la bujía a ver cómo sale. Vamos a poner este poño aquí, porque acabamos de venir y esto está hirviendo. Vamos, os voy a comprobar con... Con el medidor. Ahora mismo está a 30 grados. Se ha enfriado bastante. Y aquí a 44, 37 grados. Está bastante caliente. Ahora, ponemos este paño encima para sacar la bujía. Que no toquemos con el escape. Porque está bastante justo el hueco. Y ya vemos que... Vamos a ver si quiero enfocar. Y ya vemos que el marrón café con leche está ya asomando por ahí. Ya la otra bujía, recordad, que salió negra entera con mucha gasolina. Y este ya está tirando a... No sé si se apreciará mucho a marrón café con leche. Entonces, como en medias todavía le falta un poquitín. Vamos a jugar ahora con la buja. Vamos a subirle un clip para que baje la buja un poco. Y ahora es cuando debemos de actuar con la buja. La buja también se la cambié. Le puse una un poquitín más gorda. Para que no abrise tanta gasolina. Los que la otra eran muy finas. Y yo creo que cuando le cambiamos la posición a la buja. Aunque vaya ya un poquitín gorda. Como ya no ha entrado todavía no ha entrado el invierno del todo. Tiene que hacer mucho más frío. Entonces se va a afinar más. Yo creo que tocándole ya la buja para que vaya en medias ya más lineas. Un clip para arriba. Y ya cuando entre el frío yo creo que ya vais correctamente. Iremos sacando bujías a ver cómo sale. Pero de momento eso. ¿Vale, gente? Bueno, ahora... Vale, chicos. Vamos a ver. Esto ya lo hemos sacado. Para que no lo sepa bien. Para que no lo sepa lo digo. Sacamos la silica de ahí. Y esto tiene ya un tornillo de asaí. Lo desapretamos. Sale este vástago. Lo dejamos por aquí. Y sacamos la aguja. Y sacamos la aguja. Bien. Ahora... Lo que vamos a hacer es sacar el clip. ¿Cómo lo saco yo? Pues yo pongo el lado que está. Es que no... Así. El lado que está... Que tiene ahí una ranurilla. Lo pongo boca abajo. Lo pongo contra la mesa. Y lo empujo un poco. Empujo un poco. Y me hace clic. Tened cuidado que estos clics saltan con nada. Y vamos. Para encontrarlo. Y lo meto en la ranura. En la segunda. Ahora la inversa. Yo lo coloco sobre aquí. Sobre la mesa. Lo aprieto. Bien. Ya lo tenemos en la segunda posición. Ahora mismo entonces. La aguja. Bajaría un poco. Y ya va más... Iría más fina. Es que en el manual del HTM pone que tiene que ir a la tercera posición. Y que tiene que llevar un 165 de alta y un... Yo qué sé. Me lo invento. Un 38 de baja. ¿Vale? Pero es que cada moto es un mundo. Eso es una especificación. Todas las motos no van a ir iguales. Con esos chicles van a ir perfectas. Cada moto es un mundo. Entonces. Vamos a montarlo. A la inversa. Metemos aguja. Metemos esto. Metemos la 6. Y apretamos. Listo. Nos vamos para... Para el HTM. Tengo el carburador girado. No lo he sacado ni nada. Solamente lo he girado. Y así me da para... Para sacarlo. Así que vamos a montarlo. Y ahora lo decimos. ¿Vale? Bueno chicos. Ya tenemos la KTM con su carburador bien puesto. Vamos a cambiar la posición. No engaño. La moto está totalmente fría. Esto... Vamos. Está totalmente frío. 25 gradillos. Vamos a bajarla. Y vamos a ver en directo. Vamos a ver... Vamos a ver en directo. A ver cómo reacciona. No sé si darle al aire para que arranque. Sí. Vamos a darle. El aire está subido. Vamos a ver lo que hace. ¡Gracias! 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 Vale, sensaciones, 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 voy a decir ahora mismo. Una moto Cuando tú llegas Le das un golpe de gas Y no baja totalmente lineal Que le cuesta Empieza Y se queda relentín Eso es porque tiene mucho aire Y poca gasolina Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo está actuando el chicle de bajas Con el relentín Ahora mismo está actuando Actuando el chicle de bajas Entonces Voy a probarla Pero seguro casi que 100% Que tengo que volver a subirle al 38 que llevaba Entonces Yo creo que con el 38 ya bajaría lineal Porque ya habéis visto que le quita casi el relentín entero Y no baja Entonces el 38 de baja se toca matar seguro Y a raíz de eso Probamos Y ahora de momento voy a probarla Y os digo sensacional Porque claro Ahora mismo en baja me va muy bien Entonces vamos a ver ahora como me va en baja En media y alta Y si va medianamente bien Lo vamos a subir al 38 Y yo creo que con la modificación esa del 38 Se va a quedar lineal No voy a poder grabar cuando voy en la moto Porque no puedo ir con el móvil Pero voy a ir diciendo sensaciones ¿Vale? Así que voy a probarla Os digo sensaciones Pero vamos Seguro que la tenemos que subir Porque tarda mucho en bajar la aceleración Eso es que tiene mucho aire Siempre, siempre Por favor verificar Que no le tenga ninguna entrada Ni toma de aire Porque yo como veis Tengo la tobera un poco rajada Pero Es muy gorda Y por dentro Está totalmente bien Habría que cambiarla Sí Porque esto con la vibración Algún día te puede dejar tirar Habría que hacer eso Las láminas se las miré Tiene las láminas perfectas No tiene ninguna lámina abierta Trato si hay que mirarlo Porque muchas veces Vamos a ver más loco Y una lámina que tiene abierta Es cualquier cosa ¿Vale? Entonces voy a ir a darme una vuelta Y ya os digo Porque el tonillo del aire Lo tengo cerrado Al tope Casi Me he dado media vuelta Y si ni Vamos Están cerrados No debería de ir Así que vamos a ello chicos Bueno gente Acabamos de venir a probarla Y os digo sensaciones Abajo Linear Medio Linear Bajo y medio Sobre todo medio Poquitín Gorda Un poquitín Pero nada Linear Ya no ratea Y en alto Perfecta Entonces Lo que os acabo de comentar Sobre el aire La moto Yo no sé De verdad Si a vosotros os pasa Ponedmelo en los comentarios Que tenga tipos de motos de estas Pero yo Todas las motos que he tenido De Dos y medio Dos tiempos KTM Hasta que no te de una vuelta ¿Qué te digo yo? De Un minuto a dos Que la moto se caliente La moto No va totalmente Como tiene que ir Va bien Pero En frío esta moto No sé lo que le pasa Que van un poco Reculin Entonces Es calentarse Nada Ya te digo 30-40 segundos Y van perfecto Entonces Vemos que Veis que la aceleración Ahora si baja más lineal Y antes en frío Se quedaba como Como que hay En casquilla Que no bajaba la revolución Ahora entonces Te falseas Entonces Por eso siempre digo Que la moto Siempre Siempre Por favor Cargurarla en caliente Que es como Se cargura realmente Entonces Le he quitado El ratio Que tenía abajo En medio Y la he conservado En alto En resumidas Cuantas Yo creo que La moto Le ha apretado Relentín Ahora mismo Porque cuando venís Se me ha quedado Así entre el lentín Por eso digo Hasta que no esté caliente Y El tonido del aire Me Vamos a contestar Pero vamos Apostaría Que Lo podría dejar Hasta un poquitín Más abierto Ahora mismo Lo tenemos No llega una vuelta Abierto Esto sería una vuelta Una vuelta y media Esa es su posición Vuelta y media La aguja Se la cambié Le he puesto otra Un poquitín Más gorda 162 de alta Incluso Me podría Atravear Así Que bajarle A un 160 Y ya se quedaría Perfecta Pero No se va a bajar Porque ya os digo Estamos en Noviembre casi Y no se por que Es de tanta calor Todavía este año Entonces Cuando entre el frío Fuerte Como En invierno El aire Al ser más frío Es más denso Y le entra Más aire Con la misma cantidad De gasolina Entonces se va a afinar Se va a afinar Entonces La voy a dejar así Porque vamos Así Vamos Y día perfecta Ya te digo Si le bajas con 160 Con lo que le he abierto Ahora de aire Y me di una vuelta La moto Ya tiene que salir La bujía Marroncico Café con leche De hecho Cuando la hemos sacado Es que casi Que estaba ya Casi marrón Con café con leche Entonces Esto sería Una carburación Para mí Perfecta Cuando entre el frío Esto se va a quedar ya Perfecto Entonces Eso es lo que os digo Esto son muchos años De experiencia De tocar motos De escuchar De carburar De romper De todo Entonces El hábito Hasta el monje Eso dicen Y nada Chicos Aquí vamos a dejar El vídeo Seguramente Voy a intentar Porque lo que mola La verdad Que después de carburar La vela Voy a intentar Hacer un vídeo Esta tarde Y Os lo pongo ahora De última Y ya con eso Finalizamos Así que Espero que os haya gustado Que os haya entendido Más o menos Cómo se trata Y cómo se hace Una carburación Y Nos vemos En el próximo vídeo ¿Vale chicos? Venga Hasta ahora Chau